Hola, bienvenidos todos y bienvenidas todas a este cuarto video tutorial del curso de JIT para producción de documentos LATEC. Recordemos que en este curso estamos viendo cómo utilizar el control de versiones mediante JIT para la producción de nuestros documentos LATEC, en particular por ejemplo cuando vayamos a escribir nuestros artículos de publicación o nuestra tesis, tener todo bajo buen resguardo y no volver a perder archivos o no volver a perder todo el trabajo que hemos hecho porque se dañó el pendrive, porque se perdió un archivo, sino tener todo a buen resguardo y buena administración. En este video vamos a aprender sobre qué son las ramas en nuestro repositorio y cómo proteger la versión principal de nuestro documento de todas las versiones en borrador que hagamos, de todos los experimentos que hagamos en modificación de estilo en modificación de contenido sin que se pierda el contenido principal, manteniendo siempre la versión principal de nuestro documento completamente a salvo. Vamos a trabajar desde Atom, que es el editor que he elegido para este curso, pero que también nos permite, como ya lo había mencionado, administrar desde su interfaz gráfica todos los comandos de JIT. Eso lo vamos a ver en el próximo video, de tal forma que las personas que no se sienten muy cómodos trabajando desde terminal, van a poder ver cómo administrar sus repositorios y todos los comandos que hemos trabajado de JIT desde la interfaz gráfica de este editor que es Atom. En primer lugar, como ya lo hemos hecho en anteriores ocasiones, vamos a crear un directorio. yo lo voy a hacer en el escritorio, le voy a llamar tesis y en ese directorio voy a iniciar el repositorio. Ya que lo he creado, primero voy a agregarlo con la opción Add Project Folder, voy a agregar ese directorio Atom para ir administrando todo desde aquí. Ahora sí voy a iniciar el repositorio, JIT init, y una vez iniciado el repositorio voy a crear un primer archivo que se va a llamar tesis.tech. Ahí voy a empezar a crear mi documento, entonces voy a agregar los primeros comandos de mi proyecto, listo. Entonces ya con eso voy a hacer ahora revisar cómo está el estado de mi repositorio, aquí de status, tengo pendiente por agregar ese archivo, agrego ese archivo al repositorio y hago commit. Correcto. Voy a verificar ahora cuál es la rama en la que estoy trabajando. Para eso puedo utilizar el comando JIT branch. Este comando me va a permitir ver el listado de todas las ramas que he creado dentro del repositorio y en cuál estoy trabajando actualmente. En este caso solo tengo la rama principal, que es la rama maestra o la rama master. Recordemos que ese término puede que cambie en próximas versiones de JIT de acuerdo al apoyo que se está dando desde el campo tecnológico al movimiento Black Lives Matter. Ya sabemos que en Linux se van cambiando algunos términos que tienen alguna connotación racista. Aquí también se va en JIT. Jithub ya está aplicando esos cambios. JIT probablemente empiece también a aplicar los correspondientes. Por ahora vamos a conocer el brazo principal o la rama principal de trabajo en nuestros repositorios como la rama master. El asterisco nos indica que estamos trabajando sobre esa rama. Aquí no lo identifica con el color verde además. Otra forma de ver también otro apuntador importante para el trabajo que estamos desarrollando que es el apuntador head es utilizando el comando JIT show ref dash ref dash head. Este comando nos va a permitir ver sobre a qué commit le estamos apuntando, sobre qué commit estamos trabajando actualmente y sobre qué rama está ubicada ese commit. O sea, el apuntador head es otro apuntador diferente a la rama, al branch, que nos permite ver no solamente la rama sobre la que estamos trabajando sino también el commit sobre el cual estamos trabajando. Si comparamos por ejemplo el resultado del comando show ref con el resultado del comando log nos vamos a dar cuenta que aquí nos dice que el apuntador head está sobre este commit que es el mismo commit que nos muestra en el log y nos muestra sobre qué rama estamos trabajando. Son coincidentes estos. Muy bien. Ahora voy a crear una nueva versión del documento principal. Voy a empezar a explorar agregando contenido pero no quiero alterar el contenido de la versión principal de la versión definitiva. Esta es la versión definitiva. Miren cómo está quedando. Entonces voy a ver cómo voy a agregar contenido sin afectar esa versión definitiva de mi documento. Para eso voy a crear una nueva rama. Entonces con el comando branch le voy a dar una versión a la nueva rama que voy a crear. En este caso B.0.1 y voy a ir a trabajar en esa nueva rama. Para eso utilizo el comando JIT checkout B0.0.1 y una vez ya esté en esa rama. Fíjense que se utiliza el comando JIT branch. Me va a indicar que tengo ya dos ramas creadas. La rama principal o la rama master y la rama B.0.1 en la que estoy trabajando. Ahí me está mostrando el asterisco que sobre esa rama estoy trabajando. De tal forma que voy a modificar aquí el documento agregando algunos comandos de los que ya conocemos. Voy a agregar un paquete. Del paquete Babel voy a agregar el idioma español y voy a agregar un título. Del maestro Mastro Piero. Correcto. Make title. Listos. Entonces voy a guardar los cambios. Voy a revisar el estado de mi repositorio. JIT status. Me dice efectivamente que tengo modificado el archivo tesis.tec. Entonces voy a agregar ese archivo. Para hacer commit. Pero esto que he hecho es simplemente un experimento. Esto no va a quedar dentro de la rama principal, dentro de la versión definitiva de mi documento, de mi tesis. Entonces quiero volver a la versión principal. Pues me voy a mover al brazo. Voy a ir a con checkout. Voy a ir al brazo principal, al brazo master. O a la rama master. Y voy a revisar el log de master. Ahí tengo es agregado el archivo tesis.tec. Y fíjense que al ver el archivo, las modificaciones que hice no aparecen. Porque he protegido a este archivo, que es la versión principal, de las modificaciones, de los borradores que he intentado hacer. No he perdido esas modificaciones. Esas modificaciones siguen apareciendo. Siguen estando, pero aparecen en la rama B001. De tal forma que mantengo esta versión del documento intacta y puedo hacer borradores. Puedo hacer todos los experimentos que quiera con mi documento en el otro brazo. O en las otras ramas, porque puedo utilizar tantas ramas o crear tantas ramas como necesite. Para hacer todos los experimentos que pueda y proteger este documento, mantenerlo intacto. Vamos a utilizar ahora una herramienta que es la herramienta de visualización de los comandos de JIT. Es una herramienta muy, muy buena. Permítanme, les muestro este enlace. Pueden acceder a través de este enlace. JIT-school.github.io.visualizing-git Pueden acceder a esta herramienta para que ustedes vean de forma visual cómo se comportan estos comandos. Aquí tengo ya un comando, ya un repositorio creado. Voy a hacer nuevamente commit. Una vez hago commit, fíjense que el apuntador head me indica sobre qué commit estoy trabajando y sobre qué rama está ese commit. Voy a generar una nueva rama. Entonces, branch b001 Aquí me dice, he creado una nueva rama, pero el apuntador head apunta a master. Luego, si aquí hago un nuevo commit, ese commit pertenece a la rama master. Voy a ir a la rama b001 Entonces, con jit checkout b001 Voy a la rama master, a esa rama en particular Y si hago commit, fíjense que ese commit no afecta lo que hay en master Sino que se genera un commit totalmente diferente O sea, se genera una, por eso se llama así, una rama de trabajo Completamente independiente que mantiene lo que está dentro de master completamente intacto Ahora, lo que voy a hacer es que ya una vez haya definido Que lo que está en este borrador es apto para pasar a la versión final del documento Puedo mezclar esas dos versiones del trabajo Para eso voy a utilizar el comando jit merge Primero voy a mezclar con lo que hay en master Entonces, hago checkout a master Para devolver el apuntador head a la rama master Y allí hacer una mezcla Mezclar lo que está en la rama master con la que está en la rama b001 Se me genera un nuevo commit que apunta a las dos Y este corresponde a una versión del documento que contiene Lo que estaba en la rama principal, en la rama master Y en la rama que utilicé para desarrollar, para hacer borradores Si quisiera borrar esta rama Una vez ya he hecho la mezcla de los contenidos Entonces, puedo utilizar jit branch menos de Y el nombre de la rama que quiero borrar De tal forma que esa rama ya desapareció Y ya no puedo volver a ella Porque la he eliminado ¿Correcto? Vamos a ver cómo queda eso en nuestro En nuestro ejemplo de trabajo que estábamos desarrollando Entonces, recordemos que aquí tengo Esta es la versión del documento de la rama master En donde ninguna de las modificaciones que hice Al documento aparecen registradas Porque aparecen en la otra rama Luego, para hacer el cambio Ya he hecho Voy a verificar con jit branch Voy a verificar que estoy en la rama master En la rama principal Y voy a hacer merge Entonces, jit merge D001 Y al hacer ese merge Me dice que se ha hecho la modificación Cuando voy a mirar el documento Ya me aparecen los cambios que tenía En la versión B001 De tal forma que Como les digo Ustedes pueden crear cuantas ramas quieran Para hacer todos los borradores Y mantener la versión principal Del documento Intacta De tal forma que A esa versión Solamente vayan los cambios definitivos Los cambios que vayan a quedar En definitivo Y usted puede hacer Todos los borradores que quieran Sin afectar La versión principal De su documento Bien Pues eso es todo Por este video tutorial En el que hemos aprendido Cómo administrar Ramas Branch Dentro de nuestro repositorio Para generar Versiones de nuestro documento Modificaciones Borradores Y no afectar La versión principal del documento Y nunca tener pérdida de información Muchas gracias Y hasta la próxima